¡Pirata! Entre todos, a ver, ya sé que... ¡Ay, arreglado! Ya sé que somos pocos... ...y que estamos en el paro, pero claro... Yo tenía un amigo, ahí en el pueblo, que se marchó... ...se marchó para Japón. Dijo, me voy a vacaciones... ...y que para una vez que estuve aquí en Japón, vio allí un cartel... ¡Hola! ¿Qué tal? Y allí, vio la casualidad que se encontró con el concurso... ...estaba por allí el muchacho este... ...el chino este... ...y el niño va a ganar un concurso... ...y apareció este del pueblo... ...y de usted, ¿cómo se llama? El de yo, ni Casio. Total, que se trajo el trofeo para allá, para el pueblo... ...allí lo tienen, en el ayuntamiento. Gracias a ni Casio, que no tenía ni no... ...ni no, ni no, ni no, ni no. De trofeo yo también tengo... ...y entonces... ...elны no, ni no... ...tú sucedió bien. No. Pero también hay que dejar la solución. No. No. No, no. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tengo este, de una carrera que ha tenido invitado, una cartoncillada, si, yo tengo cartoncillos muy bonitos, allí hacen unas carreras en el pueblo, este es el resto de otro trofeo de otra cartoncillada, pero que ya la copa se quedó un poco menos. Bueno, ahora, supongo ya que después de esto, lo que tendréis ganas es... ¿Puedes tomar algo fresco, no? Pues eso debe ser el camarero. ¡Tú te apuntas a todo! Siempre. Yo me apunto a todo lo que se pueda apuntar uno. Claro, tienes solo 24 horas al día y ya le sabes. Fíjate, va a apuntar el ejercito y me echarle. Uno va donde quiere, sino lo que le acercan. ¡Pues bueno! No, parece que esto está llegando aquí. A ver, por lo que dé mi ojo, aquí hay dos grupos. ¿No? Que uno se podría... ¡Gracias! 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 El policía secreto para aquí es el bando A, y de aquí para allá el bando J. Entonces el bando A va a hacer... Y el bando J va a ir a... Si alguno quiere hacer las dos cosas, que se vaya cambiando. Y el que no quiere hacer nada, pues que se cambie pero a la contravesa. A ver, equipo J. El J. ¿Quiénes son? Equipo J. ¿Quiénes son los que nos enteran? Equipo J. ¡Vamos! ¡Ey! ¡O! ¡Ey! ¡O! ¡Ey! ¡O! ¡Ey! ¡O! ¡Ey! 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 Gracias. 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 Gracias por los aplausos que me daréis justo al final del año, antes de las campanadas. Porque espero que vengáis a verme, ¿no? Pues, sin duda. ¿Vendréis o qué? Como tardéis un año... Lo tenemos claro, ¿no? Bueno... ¿Hay por ahí alguno así que le guste la naturaleza? ¿Eh? ¿No ves? Siempre lo ves. ¿Tienes que no como esta hambre? Ah, tienes algo de verde. Toma. Ah. Dame la rica. Piedadla. ¿Eh? Está marchita. ¿Eso? ¿Por qué? Está flojo, ¿no ves? Señores, que alcalde que tenemos... Solo se dedica a recarar el templo. Y estas flores así del periferio nunca le llegan a la otra. Pero bueno. Vamos a ver. Y luego, tengo muchos Mumford. Bueno, pues sí, vas a decir. Gracias. 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 Bueno, ahora... Ahora sí, mira, ya no me queda acción. ¿O me puede hacer un porro? ¿No hay mucha variedad más? Se ha ido, se ha ido. Entrar y disfrutar. Esta gente, esta gente. ¿Dónde está? Que ya me ha traído esto. Pero ahora falta algo para rellenar. ¿Qué podría entrar aquí? ¿Tu pierna? Una guitarra. ¿Qué? ¿Qué guitarra? ¿Cómo no tenemos? ¿Cómo no tienes la tercera dentro? ¿Cómo no tenemos guitarra? Oye, pensado. Mirata, aquí, nuestro amigo Oscar, aquí tiene un cuchillo. Yo le he comprado un jamón para todos nosotros. Yo le Harvey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos vende? Gracias. 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 Ahora, cuando los regalinos os lo esperéis, dire. ¡Equipo A! ¡Ahhh! ¡Ehhh! Bueno, lo tenéis que empoderar un poco, ¿eh? ¡A ver, da, da, da. ¡Agua! 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 Gracias. 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 Le ha tocado un jamón. Una chochona. ¡Era el Lorda! No es bueno para dar jamón. ¡Ah! ¡Se me ha olvidado! ¿Un mechero, por favor? Gracias. ¿Cómo es? Es que... ¿Quieres que te sac�an con jamón? ¡Mira, eres enfermo! Bueno, muchachos, mi primera canción la compuse en mi pueblo, en Casper. Eso, las siete y media. Gracias. 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 Son las 7 y media, no las 10 y media, no las 20 y media de la mañana. ¡Gracias! 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 Bueno, esto no suena algo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! A todo esto, ¿sabes? Aparte del lástico, ¿sabes dónde le he cogido esta? Allí y mi padre tenemos un tocino. El otro día vino mi inspector. ¡Hombre, te voy a su desamorado! ¡Adiós! 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 ¡Sí, a ver! Vino. Yo en la salida le he preguntado a mi padre. ¿Qué? Es que ya no lo tenéis ahí con una pata de palo o no. Es que lo comemos poco a poco porque le tenemos mucho cariño. El a... Al día siguiente le cortó la pata. Gracias. 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 Lo empujamos por la rampa. Bueno, ahora en serio, hay alguien por ahí que tenga una guitarra. Ella es chula. ¿Tú no tendrías por ahí una guitarra? ¡Técnico de sonido o una guitarra, hombre! Me voy a llevar la guitarra y voló, ahí va a estar yo aquí. Y volando voy, y volando... Eh, piratilla. Eh, por aquí suena algo. Algo mejor que un jamón. ¡Hombre! ¡Esto sigue! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Estáis me agarrado en el modelo de la guitarra, eh! Va subiendo, va subiendo la guitarra. ¡Viva México! ¡Viva México esto, eh! ¡Viva México y yo, tío! ¡Viva México y yo, tío! Me he comprado una bicicleta para estar siempre con ella y ahora me voy para el tambón, y ahora me voy para el tambón, y ahora me voy para el tambón, ¡Viva México! 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 Gracias. 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 Gracias.